Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas y a todes, a los que vienen como primera actividad la Semana de UNIPE Federal, unas bienvenidas particulares y especiales. Es una semana donde UNIPE intenta mostrar y ofrecer su producción que es variada y que abarca distintos tipos de grupos, formatos, gente, alumnos, docentes, investigadores, como habrán visto por la amplitud de las presentaciones que hubo, en particular los cinco días de la semana de tres a cinco se concentró una sesión que se llama Enseñar Matemática Hoy, del cual esta es una de las presentaciones, y esta presentación en particular es una presentación del Grupo Lunes, o el Grupo de los Lunes, está en litigio, si se llama Grupo Lunes o se llama Grupo de los Lunes. Sea cual sea su nombre, les cuento que este grupo es un grupo que reúne a docentes de escuela secundaria y a docentes e investigadores universitarios, que tiene una historia anterior a la Universidad Pedagógica, comenzó a formarse allá por el año 2008, pero que desde la existencia de la Universidad Pedagógica, o de su afianzamiento, allá por el año 2011, y la creación de una carrera de especialización en Enseñanza de la Matemática, permitió que viniéramos a trabajar a la UNIPE un grupo de docentes e investigadores que trabajamos en Didáctica de la Matemática, y a partir de ese grupo, el Grupo Lunes pudo como concentrarse, o si quieren anidarse, en la Universidad Pedagógica, y ahora es parte de los proyectos de investigación de esta universidad, o sea, hay un proyecto de investigación de esta universidad que lo lleva adelante el Grupo Lunes. El Grupo Lunes, la conformación es esa, se reúne quincenalmente, y ¿de qué trata este grupo? Bueno, de tratar problemas de enseñanza. Básicamente va eligiendo, por diversas razones y diversos momentos por los que vamos pasando, un tema del currículum, se planea estudiarlo, analizarlo, leer algunos documentos, leer algunos libros de textos, compartir las experiencias de cada uno en relación a la enseñanza de ese tema, los problemas de aprendizaje que creen que tienen sus alumnos, que ven que tienen sus alumnos, y elaboran básicamente una propuesta para la enseñanza de esa temática. Es una tarea importante de este grupo la elaboración de esa propuesta. Es una tarea compleja, es una tarea peleada, es una tarea discutida, es una tarea que nos reúne, y una vez que esa propuesta está elaborada, se lleva al aula de alguno de los docentes del grupo. Acá quisiera hacer un paréntesis. Primero yo digo peleada, se entiende lo que quiere decir peleada, discutida, o sea, las reuniones de elaboración de las propuestas son reuniones donde confluyen miradas muy distintas, los profesores vienen con distintas experiencias, hay profesores jubilados ya, y hay algunos que están entrando a la docencia, hay algunos que están haciendo la carrera de especialización de la UNIPE y otros no, hay algunos que después de estar en el grupo lunes deciden hacer la carrera de especialización. Con esa variedad, que también es la riqueza del grupo, los docentes que vienen a las reuniones también traen otros problemas, que son los problemas que tienen como docentes, confluyen en las reuniones. A veces esos problemas son tratados de manera lateral, son tratados pero de manera lateral, y otras veces directamente se incorporan de algún modo a lo que estamos elaborando, a lo que estamos discutiendo, y se transforman en problemas de todos en el sentido que entre todos vamos discutiendo y armando cosas en relación con eso. Esas reuniones, lo que yo tengo en mente son reuniones presenciales. Este año logramos sobrevivir, pero bueno, después le podemos contar un poquitito con otro formato, pero estas reuniones quincenales que reúne a todo el grupo, es un grupo abierto, cualquiera que tenga intención de ponerse a estudiar y trabajar para estudiar la enseñanza es bienvenido, no se requiere ninguna filiación previa ni estudio previo, más que ser profesor de matemática, y con ese movimiento casi permanente yo diría que ahora lo conforman más o menos unos 20 personas. Dentro de ese grupo, que es un solo grupo, que es el grupo de los lunes, hay algunos que no son profesores de secundario, sino que son profesores universitarios, y que además tienen cargos de investigación que les permite, y los obliga a tener un trabajo más intenso en relación con esta investigación, entonces a esas reuniones quincenales que reúnen a todos, le agregan unas reuniones semanales como más intensas, y trabajan constantemente en relación y en función con la elaboración de todo el grupo. El grupo fue pasando por distintas propuestas, ah, perdón, me olvido de algo importante, una vez que la propuesta se elaboró, se lleva al aula de algunos docentes del grupo, pero acá lo que se lleva al aula, quisiera decirlo, no es un libreto, porque cada docente después lo amasa, lo adapta, lo acomoda a sus alumnos, a su estilo particular, entonces las versiones que vamos teniendo en el aula, son versiones diferentes de esa propuesta elaborada grupalmente. Acá hay siempre un juego entre lo individual y lo colectivo, que se da en el trabajo con este grupo. Igualmente a esa puesta en aula que realiza alguno o algunos, para algunas propuestas hemos hecho hasta cuatro docentes, la han pasado, dos en un año y dos en otro, otros de nosotros vamos a observarlo. A observarlo es una manera de hablar, no es observarlo, sino que van, colaboran, por ahí trabajan con los pibes, les preguntan cosas, o cuando están en pequeño grupo, cumplen una función de docente también, y fundamentalmente organizan la toma de datos, que eso puede ser fotos, audios, fotos del pizarrón, de las carpetas de los chicos, etc. Son los encargados de tomar los datos para relevar al docente que está dando la clase de que no se tenga que ocupar de eso. Pero también participan, digo, no son solamente unos observadores mudos que van a tomar los datos. Y a esa tarea acudimos cualquiera. Quiero decir, no es una tarea que queda seleccionada para los docentes universitarios, es una tarea que la cubre el que puede, y va a decir el que quiere, pero la verdad es que todos quieren. Porque a todos los profesores que integran el grupo lunes, les gusta ir a ver una clase que no están dando. Y aprenden un montón también con poder mirar esa clase sin tener la obligación de estar al mando de la clase. Pero claro, muchas veces se hace difícil porque están dando clases ellos mismos, o sea que ahí hay una combinación entre lo que se puede y lo que se quiere. Pero vamos a las aulas. Y después viene la tercera etapa donde analizamos los datos. Ese análisis de datos a veces ocurre en simultáneo que empezamos a mirar un poco qué pasó y la secuencia está continuando y eso nos lleva a modificar un poco la secuencia. O nos puede pasar que terminó uno y va a empezar el otro docente que la va a hacer, pero en el medio le hacemos cambios. Y la secuencia en realidad es algo que siempre es como una secuencia para ser estudiada. Nosotros no pensamos en una cosa definitiva que tenga que ser exactamente así y que hay que repetirla exactamente así. Como que cada vez la secuencia se va transformando a partir de algunas ideas centrales. Bueno, creo que no voy a decir más nada en general. Los quiero dejar con los presentadores de esta propuesta, pero tengo que hacer una advertencia. A diferencia de lo que pasó en el día de ayer, si algunos de ustedes estuvieron ayer, donde les presentamos una secuencia terminada que pasó en el aula, que pudimos mostrar cosas que hicieron los chicos, esto que les vamos a mostrar ahora está más que vivo. Porque no lo pudimos poner en el aula. Lo íbamos a poner en el aula el marzo del 2020. Así que está esperando. Está esperando y no va a esperar más. Este año lo vamos a hacer. sea virtual, sea grupos reducidos, sea una un cuarto de vez por semana. Ahí estoy viendo en un cuadradito una carita de una de las docentes que lo va a hacer en su aula, contra viento y marea. Pero no tenemos aula todavía. Entonces está llena de preguntas también la secuencia. Es una secuencia que la vamos a tener que ir entendiendo más, estudiando más y analizando más a medida que la vamos haciendo. Cuando tengamos todo eso hecho, como producto va a haber un documento para docentes que demos cuenta de la secuencia, de lo que pasó, del análisis, etcétera. Y suponemos también que vamos a poder escribir algunos artículos de investigación más puntualmente referido a algunas situaciones concretas de niños que se enfrentan con primera vez con objetos algebraicos. Porque esta secuencia se trata de eso. Se trata de pensar una posible manera de que los pibes se encuentren por primera vez con algún objeto algebraico, con algún objeto del álgebra. Los voy a dejar con los presentadores, que ellos les van a contar más en detalle cómo fuimos trabajando y qué es lo que tenemos hasta el día de hoy, que son Germán, Laura, Caro, me falta el otro Germán, que se me fue. Germán, ahí están. Germán, Germán, Laura, Caro y Fabiana. Quiero decir en particular que Caro y Fabiana ingresaron al Grupo Lunes hace poco, hace realmente muy poco, y tuvieron todo el coraje y la energía de venir y participar acá de la presentación. Bueno, los dejo con ustedes. Si me olvide de algo, lo dicen ustedes. ¿Sí? Bueno, bueno, gracias Carmen. Bueno, soy el primer Germán, Germán Pugliese. Ahí tendrían que estar viendo lo que estoy compartiendo, algunas placas para guiarnos. Bueno, esta es la parte de la presentación, que ya la hizo Carmen. Bueno, y arrancamos un poquito, o seguimos, con lo que estuvimos pensando, acordando, previamente, a terminar o a elaborar esos problemas, esa secuencia, que como decía Carmen, está vivo y todavía tiene mucho por recordar. Más o menos todos coincidimos que el inicio en la escuela secundaria de los chicos, el inicio, o mejor dicho, la continuación del estudio de la matemática, implica, entre otros cambios, apropiarse del lenguaje algebraico, ¿no? en una de las áreas, y eso creemos que significa aprender a trabajar con los nuevos objetos que ese lenguaje permita representar. Como por ejemplo, las expresiones algebraicas y las ecuaciones. Bueno, en el grupo hay acuerdo en iniciar el estudio del álgebra a partir de la construcción de la idea de variable y del trabajo con expresiones, dejando para un segundo momento el encuentro con las ecuaciones. Una vez que consideramos la idea de variable ya esté construida. algunas indagaciones que estuvimos haciendo, ¿sí? Bueno, a nivel curricular encontramos que esta propuesta de entrar al álgebra a partir de la idea de variable aparecía en documentos curriculares, ¿sí? Incluso a nivel nacional y a nivel jurisdiccional en diferentes provincias. Yo puse acá algunos ejemplos para compartir. Encontramos algo en el diseño de la nueva escuela secundaria en Capital. Hay algo más en La Pampa. No son, acá tomé algo del diseño de Buenos Aires, pero no son los únicos que estuvimos mirando, por eso encontramos esta propuesta centrada al álgebra así en varios documentos curriculares, inclusive en otro tipo de documentos. Por eso encontramos potente esta relación entre el álgebra y la aritmética, la aritmética, el álgebra, este puente que tenemos que transitar con los chicos y se nos presenta potente para ser explotada y tener la oportunidad de buscarle sentido a los objetos algebraicos a los que se van enfrentando los chicos. Otra de las indagaciones, vamos a decirla a nivel académico, una manera de nombrarlo para separarlo de lo curricular, fueron diferentes investigaciones cuyo objeto de estudio era este pasaje de la aritmética a la álgebra. Y estas investigaciones evidenciaban, proponían, que el pensamiento algebraico se construye con apoyo al pensamiento aritmético y al mismo tiempo con importantes rupturas con él. Lo vuelvo a leer porque es interesante, que el pensamiento algebraico se construye con el apoyo al pensamiento aritmético y al mismo tiempo con importantes marcas de ruptura con él. Esa dialéctica encontramos algunos autores como todo en la charla tomamos algunos. Ya en 1984 Jevalar decía anterior a la construcción del lenguaje algebraico existe una dialéctica entre lo numérico y lo algebraico. Más cerquita de nuestra época Arkabi y otros señalaban que una fuerte comprensión de los números y la aritmética es fundamental para aprender álgebra. Pero la transición hacia el álgebra requiere considerables reorientaciones de ideas. Por eso nos resultan fundamentales estas ideas que fuimos encontrando acordando. Acá un ejemplo además de todos los que vamos a tener en lo que van a presentar los chicos en la secuencia. Por ejemplo en las prácticas aritméticas el signo igual se suele interpretar como un anuncio de un resultado que viene después de hacer los cálculos y que hay que contestar ese anuncio. Mientras que para el álgebra se necesita interpretarlo como una manera relacional como la afirmación de una igualdad. Por poner un ejemplo que después vamos a ir completando. Bueno decíamos que estas ideas nos resultan fundamentales ya que parte de nuestro recorte se centra en una zona del trabajo aritmético. Otro ejemplo. Tener que decidir sin resolver los cálculos si dos expresiones numéricas dan el mismo resultado por ejemplo. Eso se va a ver reflejado también en la secuencia. Bueno por todo esto es que actualmente nos interesa estudiar una posible entrada al trabajo algebraico recuperando también conocimientos y prácticas aritméticas que los chicos habrían desarrollado en su tránsito por la escuela primaria. Después vamos a ver que estuvimos también indagando un poco los diseños curriculares la escuela primaria últimos años para poder recuperar esas prácticas y tenerlas en cuenta a la hora de trabajar en nuestra propuesta. Bueno algunos acuerdos para diferenciarlo de lo que indagábamos por ejemplo dónde hacer foco en la enseñanza del álgebra y por otro lado qué distintas entradas al álgebra conocíamos. Algunos acuerdos que se fueron trabajando inclusive o terminando de cerrar no sé si terminando indagaremos ya un poquitito más sobre esto a partir de la escritura de un artículo que estamos de un artículo en la nota para la revista urania que calculamos que en breve vamos a terminar pero bueno esto se fue también tomando forma o sigue tomando forma a partir de este escrito bueno en principio que los estudiantes aprendan a producir expresiones algebraicas como modelo de una situación que adquieran la habilidad de identificar regularidades en colecciones y producir generalizaciones que el tratamiento algebraico con expresiones vaya apareciendo al servicio o como necesidad para resolver un problema o responder una pregunta bueno esto trae aparejado otros asuntos pero que insisto van a estar desplegados y lo van a nombrar en la en el desarrollo de los diferentes problemas que pensamos que se propongan o proponer tareas que requieran un cambio de registro de representación eso también era algo que estábamos o queremos que pase en la secuencia que pensamos distinguir si en una afirmación por ejemplo que contenga expresiones con variables bueno es factible de ir diciendo si es verdadera para todos los valores de la variable para algunos para ninguno es decir ir trabajando con el control sobre los cuantificadores implicados en ese tipo de situaciones que se presentan a los chicos y que puedan trabajar con eso también abordar las situaciones como una perdón abordar las ecuaciones como una ecuación perdón abordar las ecuaciones como una condición que se impone a las expresiones algebraicas y que su resolución bueno sea la búsqueda de los valores de la variable que verifican esa condición bueno entre otros había más seleccionamos estos para compartir justamente justamente también reconocíamos que dentro del grupo del grupo lunes de los profesores que trabajaban bueno una entrada sí al 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 álgebra mejor dicho un un trabajo aritmético pusimos ahí con color algebraico esto porque bueno la intención era ir haciendo una previa para ir trabajando lo algebráico así que ya había profesores que venían trabajando así por eso había inquietudes aparecían preguntas había ganas y se fueron generando ganas y compartiendo con todo el grupo de estudiarlo de pensar cómo se podría desarrollar esta entrada al álgebra en la escuela secundaria y estudiarla en su funcionamiento bueno esto segundo que habíamos dicho que bueno pusimos sobre la mesa qué entradas conocíamos estábamos trabajando cuáles eran las que podíamos reconocer y identificar las actividades de generalización fundamentalmente el conteo de cantidad de colecciones de cantidad de elementos de una colección por ejemplo conocidas como fórmulas para contar suelen englobarse ahí otra entrada al álgebra tenía que ver con las actividades en relación con las funciones donde las expresiones algebraicas aparecen como las fórmulas de las funciones otro tipo de entrada al álgebra es la que suele acordamos en que suele ser elegida por muchos docentes que es el que considera como objeto a la ecuación y en general la letra juega un papel de incógnita una cuarta entrada que es en la zona que queremos meternos con el grupo que presenta actividades que proponen un trabajo sobre expresiones de cálculos aritméticos y su generalización bueno es en esta última vía en la que estamos explorando ahora en la que da motivo inclusive a esta charla y consideramos que está ubicada al contexto de la divisibilidad como se verá después en las secciones que restan en una primera etapa se plantea el estudio de expresiones numéricas de cálculos que combinan varias operaciones y en una segunda etapa se enfrenta al estudiante con expresiones algebraicas bueno a continuación Caro nos mostrará actividades relacionadas con propuestas que aparecen en libros escolares y documentos curriculares de escuela primaria que giran en torno al estudio de expresiones numéricas y ella ya les contará un poquitito con más detalle así que Caro bueno buenas tardes a todos y a todas como están espero que bien vamos a pasar la no vas a pasar vos mi diapositiva qué tal bueno en mi caso me tocó conversar acerca de estos primeros problemas que decía Germán que encontramos en los libros de primaria y en algunas propuestas de diseños curriculares que tienen ¿me pasas la otra? ahí está son problemas que están en la escuela primaria que viven en la escuela primaria y quizás en algunas aulas de los primeros o del primer año de secundaria en algunos distritos como es en mi caso por ejemplo y bueno lo que nosotros vimos en estos problemas es que se manejan algunos asuntos en los que identificamos muy potables muy potentes para el desarrollo del pensamiento algebraico como ser bueno listamos acá que es leer información de una expresión numérica transformar esas expresiones numéricas en otras equivalentes y volver a leer esa información y producir escrituras para después también volver a leer información esos asuntos los vemos con una mirada algebraica más allá de que están dentro de la aritmética así vamos a mirar el primer ejemplo nosotros le vamos a mostrar dos ejemplos hoy de hay muchísimo más trabajo en la primaria sobre esto pero bueno elegimos dos ejemplos el primer ejemplo dice decidan sin hacer los cálculos propuestos si los siguientes pares de cuentas dan el mismo resultado y justifiquen sus respuestas bueno y ahí hay tres pares de de cálculos los cuales los chicos tienen que anticipar si son equivalentes o no ¿sí? y ahí tenemos bueno esta tarea de anticipación si dos cálculos dan el mismo resultado que implican una tarea de lectura y transformación ¿sí? de una o de ambas expresiones esto permite un doble abordaje digamos podemos trabajar de o sea que los chicos trabajen de una de un lado o del otro o sea de una expresión o la otra transformándolas y tratando de leer por ejemplo en el ítem A lo que se espera es que los chicos puedan ver en el 12 el 6x2 o al revés en el 6x2 puedan ver el 12 que está en la en la expresión de la de la izquierda ¿sí? en el ítem A en el ítem A perdón en el ítem B no es tan directo o sea lo vemos como menos directo pero es más o menos la misma idea el 18 lo van a tener que ir a buscar en el 9x2 o al revés ¿sí? o inclusive pueden seguir desarrollando más cada una de las expresiones pero bueno va a depender de cada de cada uno de los chicos entonces la idea es de estas actividades es ver esas transformaciones más allá de las propiedades porque este tipo de problemas se utiliza mucho para estudiar las propiedades de la multiplicación ¿sí? acá no vamos a hacer no vamos a tener el foco puesto ahí si bien son muy importantes las propiedades porque son las que validan los procedimientos obviamente se tienen en cuenta pero no ponemos el foco en eso sino en las transformaciones de estas expresiones numéricas pasamos al otro ejemplo Ger gracias bueno en el segundo ejemplo en el segundo ejemplo dice sin hacer el cálculo decidir si el número 48 por 15 es múltiplo de 15 es múltiplo de 6 múltiplo de 9 de 30 de 20 y de 50 o sea se preguntan un montón de cuestiones ahora referidas a los múltiplos ¿sí? en este ejemplo vuelven a aparecer las expresiones numéricas equivalentes ¿sí? como en el anterior pero tienen una diferencia y traen algo nuevo que es que los estudiantes y las estudiantes van a tener que producir esas expresiones porque no están escritas como en el ejemplo anterior ¿sí? tienen que elegir cómo transformar para poder contestar cada una de las preguntas o sea la transformación de la escritura la va a proponer cada una cada uno de los estudiantes por ejemplo en el ejemplo A en el ítem A perdón la idea es que ellos puedan ver ya directamente ese número 15 ahí o sea que el 48 por 15 es múltiplo de 15 porque está el 15 como factor en el ítem B lo van a tener que ir a buscar dentro del 48 entonces ahí van a tener que hacer una transformación del 48 para poder observar que 48 es múltiplo de 6 bueno y los demás ya tienen otro tipo de transformaciones que van a tener que ver cómo transformar cada uno de los dos números y volver a componer para poder obtener el 9 el 30 etc este ejemplo tiene un trabajo más algebraico a mi criterio a nuestro criterio así que bueno estos son dos ejemplos nada más una de las cosas importantes que tiene este este tipo de problemas como el ejemplo 2 es la noción de múltiplo que desde el grupo lunes manejamos que es la noción de múltiplo es algo por A o sea separarnos un poco de la idea del recurso de la división y abocarnos más a esta idea de múltiplo de algo por este múltiplo ahí donde está la potencia del trabajo algebraico y es uno de los motores que lleva adelante toda esta propuesta esta idea de múltiplo esta noción de múltiplo y bueno por último quería comentarles que bueno este tipo de problemas orienta a este tipo de transformaciones no queremos no se pretende que se llegue a un factoreo en números primos ni que como en el ejemplo anterior se haga hincapié tanto en las propiedades sino en las transformaciones de las expresiones numéricas y en las equivalencias de esas expresiones numéricas y por último me olvidaba acá y lo puse la negociación de la consigna fíjense que la consigna en los dos ejemplos es sin hacer el cálculo y eso es un trabajito que hay que hacer en el aula negociar esa esa consigna porque lo primero que hacen los chicos es hacer las cuentas es así a mí me pasó siempre supongo que el resto va a estar de acuerdo lo primero que van a hacer es hacer la cuenta entonces bueno ir negociando esa consigna hasta que ellos puedan ellos y ellas entender de qué va esta cuestión de sin hacer las cuentas haciendo otras cuentas porque también te dicen así bueno y para cerrar digo que desde nuestro punto de vista estas acciones de leer transformar volver a leer son propias del trabajo algebraico que queremos desplegar en la escuela secundaria más allá de que se hagan con números y que por ejemplo no aparezca ningún igual ni nada por el estilo hasta acá entonces es lo potente que vemos en esta parte para hacer una base sólida para luego avanzar con los problemas más algebraicos le paso el mando a Germán no sé por dónde está que nos va a contar Germán nos va a contar la primera parte de nuestra propuesta que es le decimos primera parte sin letras bien acá estoy bueno hola a todos y a todas como están bien ahora vamos a ¿se escucha? sí yo te escucho perfecto le da silencia bárbaro bueno entonces ahí arrancamos bueno les vamos como entrada al álgebra como dijo Carmen esta propuesta se distrolla o sea lo pensamos como un esquema para estudiar y bueno todavía no está implementada lo queremos implementar este año así que bueno que nos lleve a alguna transformación de esta propuesta este estos problemas era recuperar conocimientos y prácticas aritméticas que fueron desplegadas en la escuela primaria y pensamos que los estudiantes podrían tener digamos al alcance esta secuencia la pensamos en dos partes una primera parte tiene que ver con una lectura de información en expresiones numéricas que combina en distintas operaciones tanto de suma como de multiplicación que debe desplegar en esta primera parte y una segunda parte donde vamos a trabajar con expresiones algebraicas y uso de la letra en esta parte pensamos que acá digamos los chicos tengan un primer contacto con la letra no desde las ecuaciones que a veces es una entrada habitual digamos a la distancia de estas expresiones algebraicas como un recurso de generalización de cálculos aritméticos bien les vamos a mostrar los problemas de esta primera parte y vamos a hacer hincapié en algunos asuntos que queríamos compartirles el problema es presentamos un collar al cual se le van agregando bolitas negras y blancas que siguen un cierto orden dan cinco bolitas negras y una blanca cinco negras y una blanca y se va armando y le damos distintas preguntas para analizar esas tres que vemos ahí una primera decisión que tomamos en el grupo lunes fue comenzar con las actividades en un contexto la intención con esto es que nuestros estudiantes tengan un soporte un apoyo en donde identificar relaciones que puedan identificar y apoyarse en este contexto ahora vamos a hablar un poco de estos sitios de cuáles son un poco de qué se trata en el ítem A les pedimos que para un collar de treinta bolitas y les preguntamos bueno qué color va a ser la última bolita si blanca o negra después también les preguntamos qué pasa si le agrego 6 o va modificándose un poco la intención de esta primera pregunta son varias en primer lugar bueno es que puedan ir apropiándose de este contexto de poder identificar algunas relaciones que presenta este collar queremos trabajar no solo con el ítem A sino a lo largo del rail C son que bueno que hay grupos enteros de 6 en el collar que la bolita blanca coincide con un múltiplo de 6 y que bueno si me paro en una bolita blanca y sumo 6 de sumar 6 también sirve si sumo un múltiplo de 6 si tomo la bolita 6 y bueno sumo 12 un múltiplo de 6 caigo de vuelta en una blanca entonces estas ideas que recién las vamos a estar trabajando en los primeros ítems bueno de a poco las queremos ir discutiendo en el aula en particular si en este ítem A pensamos comenzar con un número como el 30 que podrían surgir estrategias que estén atadas al dibujo digamos acá vemos un collar de 20 bolitas o seguir pintando dibujando esas 10 bolitas más para llegar al de 30 entonces podrían surgir estrategias que estén atadas al diagrama y al dibujo en el ítem B ahora vamos a hablar un poco del B les preguntamos si es similar a la pregunta del A si es bueno si ahora tenemos un collar de 600 con el color de la última bolita si es blanco o negra y lo mismo si tenemos un collar de 676 bien acá como verán los números son mucho más grandes que los anteriores un poco la intención de que sean más grandes es esas estrategias que están pegadas al diagrama y poder empezar a identificar otras relaciones y poder complejizarlas un poco más pensamos esos dos números también en el caso del 600 pensamos en el número del 600 con la intención de que puedan identificar sencillo de reconocer si esperamos que ese 600 lo vean como un múltiplo de 6 que podrían llegar a concluir bueno este collar va a terminar en bolita blanca el otro item que sería el del 676 en esa misma pregunta del B realmente dos una es que termina en 6 entonces este número no es múltiplo de 6 entonces queríamos múltiplo de 6 tiene que terminar en 6 que podría surgir a partir de ver el 6 del 36 o distintos ejemplos entonces queríamos desarmar esa idea que no todos los múltiplos de 6 terminan en 6 y también lo pensábamos en relación a la anterior al 600 creemos y ahora les vamos a mostrar algunas estrategias que podrían surgir en el aula de que se podría vincular este 676 con el 600 vamos a apoyarse en lo que ya sabían que un collar de 600 termina en blanca pero al ser al haber 76 bolitas vemos que va a ser suficientemente grande como para no tener que dibujarlas entonces poder dar un trabajo en qué pasa con esas 76 bolitas que agregamos bien veamos entonces estas dos estrategias para este ítem B sería el de las 676 estrategia 1 vemos que podemos pensar bueno el 176 buscar un múltiplo de 6 que esté cerca de ese 676 en este caso si encontramos 672 y 678 que acá están 6 por 112 y 6 por 113 identificar ahí que si tengo múltiplos de 6 tengo collares que terminan en bolita blanca entonces como el 676 me queda en el medio bueno necesariamente tendría que terminar en bolita negra esa sería una estrategia recurre a otras ideas apoyan en otras ideas que son más descomposiciones aditivas y recupera de alguna manera porque venimos trabajando en la primera parte de este ítem B que sería del 600 o sea sabiendo que ese collar de 600 termina en blanca 36 que estoy agregando y de alguna manera descomponer a ese 76 en múltiplos de 6 conocidos ¿sí? ¿cuáles serían los conocidos acá? bueno el 60 y el 12 como identificar esos dos entonces ahí se arma una descomposición en este caso donde bueno el 600 termina en blanca al agregarle 60 como es un múltiplo de 6 vuelve a terminar en blanca le 12 de vuelta que es un múltiplo de 6 termina en blanca y el 4 es el que me permite decir al final que va a terminar en negra son dos estrategias distintas recurren a distintas ideas conducen a la misma respuesta son de alguna manera hay distintas descomposiciones ¿sí? que pensamos que sería interesante que el docente pueda ponerlas en diálogo o sea creemos que es una tarea del docente poder poner en diálogo con alguna intervención tal vez una intervención que apunte a este sentido o sea preguntar bueno el 112 ¿no? de la estrategia 1 en la estrategia 2 acá la idea sería como pensar bueno el 112 en el collar de las 676 bolitas serían como esos grupos enteros de 6 que teníamos como diagramado grupos enteros de 6 en la estrategia 2 implicaría analizar en cada término por separado 6 tengo entonces podemos ver que el 600 sería 100 grupos habría ahí en el 60 habría 10 grupos de 6 en el 12 2 y ahí vamos acumulando los 112 de vuelta decimos que esta es una intervención que está al lado de ponerlos en diálogo también hay algo que va a estar fuerte desde la gestión del docente que es el tema de la gestión no estamos esperando que surjan estas escrituras así tal cual porque muchas veces cuando damos una pregunta la respuesta que puede venir en los chicos es que sea digamos que sea más desde el oral a veces de alguna escritura en palabras hay un mix entre ambas entonces pensamos que tal vez sería potente que el docente esté atento a estas escrituras y que pueda ir viendo diferentes maneras de mostrar estas cuentas consensuadas también con las ideas que van surgiendo en el aula no como una imposición sino como algo que vaya consensuado y que se vaya aceptando pero bueno está un poco en la gestión del docente poder traccionar también hacia los cálculos o las ideas que queremos trabajar y sobre todo las escrituras que queremos trabajar bien pasemos ahora al ítem C en el ítem C el ítem dice Emilia armó tres collares en todos los casos usó más de 241 y terminan en bolita blanca y pregunta bueno cuántas bolitas pudo haber usado en cada collar bueno acá la intención de por dicho es bueno que puedan identificar múltiplos de 6 más grandes que 241 y más chico de 300 porque eso nos aseguraría esa sería como la tarea que estaría detrás de esta pregunta una opción que pensamos que podría surgir en el aula es bueno comenzar analizando el valor más chico de esos extremos de de alguna manera me limitan la cantidad de bolitas del collar y ver y estudiar bueno qué pasa en 241 si eso no múltiplo de 6 podrían buscar que el múltiplo más cercano es 240 si el más chico o tomar el que sigue el siguiente 16 que lo vemos acá en la placa un primer ejemplo de un collar que cumple lo pedido entre las cantidades de bolitas pedidas y al ser múltiplo de 6 terminan en bolita blanca a partir de encontrar ese podrían digamos uno de los números que van consiguiendo y ir armando distintos collares que terminan en blanca otra opción otro extremo tomar el 300 como el número más grande identificarlo acá como múltiplo de 6 pero ir a un bolita siempre con la idea de que bueno si tengo un múltiplo de 6 que de alguna manera me representa un collar que termina en blanca al sacarle 6 bonitas sigo consiguiendo collares que terminan en blanca esta estrategia podría ser un poco más compleja que la anterior entonces tal vez en el contexto puede ser un poco más confuso esta idea lo interesante de estas dos estrategias que son distintas descomposiciones en ambos casos adictivas pero en ambos casos están sumando creemos que tal vez si no surgieran en el aula el docente podría indagar y preguntar bueno que por restar 6 sumo resto un múltiplo de 6 sumo 12 resto 18 con la intención de un poco bajando esta idea de que puedo sumar múltiplos de 6 y seguir quedándome con bolitas blancas cayendo en bolitas blancas en el collar y algo esta pregunta C con las que veníamos trabajando antes la A y la B entonces en ese sentido estaría una intervención docente que apunte a ese sentido algo que también va a estar que pensamos que puede estar circular en este primer problema y en los demás también es que estamos hablando de múltiplo en muchos momentos y las nociones que traigan los alumnos sobre múltiples pueden ser muy diversas pueden pensar a el múltiplo por ejemplo un múltiplo de 6 como que está en la tabla del 6 porque es 6 por algo o porque si lo divido a un número por 6 me da resto 0 entonces todas estas ideas pueden estar de alguna manera en las discusiones colectivas y en esas producciones que van haciendo entonces pensamos que sería útil que el docente pueda también estar atenta a esciones a esos discursos que van diciendo los chicos y como decíamos ir agregándole escritura a a esto que van consensuando y no imponiendo quizás una escritura que a veces es más difícil apropiársela bien vamos a pasar ahora al problema 2 problema 2 de esta propuesta dice si no el resultado de la cuenta decidan si lo si habla en dos columnas primera cuestión acá que discutimos mucho en el grupo lunes fue si utilizar en este momento de la secuencia en el enunciado la palabra un poco pensamos si utilizar números si utilizar expresión si utilizar resultado de una cuenta para hacer alusión a estas celdas y a estos números que vemos acá más abajo pero pensábamos que hablar de este sentido algebraico que queríamos estudiar y abordar y hablar de cuentas como que hay que resolver y tal vez estaba más pegado a una idea de trabajo aritmético entonces decidimos por eso trabajar con la idea de números este problema 2 tiene una diferencia con el anterior es que ya de entrada en el enunciado les proponemos números de los cuales les pedimos que analicen si son o un multiplicador no había escrituras en el enunciado sino que iban surgiendo en un espacio colectivo un poco gestionada por el enunciado un poco la tarea que le estamos pidiendo es que bueno haya una lectura de información en estas expresiones que después podría llevar a una transformación también en este problema porque la columna 1 con la columna 2 cada número en la misma fila están vinculados entre sí ahora vamos a ver eso un poco lo hicimos así pensando en que puedan buscar identificar en la segunda columna qué información de la primera puedo usar que eso podría llevar a alguna transformación después veamos un poco entender esto que está diciendo digamos decíamos la idea sería como identificar qué información puedo reutilizar en la segunda que me puede llevar a una transformación sobre esa expresión sobre ese número teníamos un ejemplo que era 120 más acá podríamos identificar que hay dos múltiplos de 6 que cuando lo sumo me da múltiplo de 6 y concluyo bueno que ese número es un múltiplo de 6 esa es una información que tengo ahora qué pasa cuando voy a la expresión al número de al lado 125 más 600 voy a leer identificar que ahí ese 120 más 600 está metido entonces con esa lectura que hago en esa segunda expresión es descomponer a ese 125 como 5 más 120 entonces de alguna manera lo que ganamos esta lectura es que bueno ya el 120 más 600 son dos términos de los cuales ya sé que la suma va a dar múltiplo de 6 porque ahí es donde estamos reutilizando esa información que habíamos identificado en la primera columna entonces después me queda bueno analizar qué pasa con ese 5 que estamos sumando acá vale la declaración de que bueno no cualquier descomposición me serviría para reutilizar eso o sea a esta lectura que estamos haciendo de ver 120 más 600 en el ejemplo que tenemos 6 por 52 más 8 ahí hay bueno un primer término que como está el factor 6 en la multiplicación podría decir que va a ser un múltiplo de 6 y después tenemos un número que no es múltiplo de 6 o sea sabemos que ese resultado ese número no va a dar múltiplo de 6 ahí también digamos en ese 6 y el 52 estas son ideas que vamos a profundizar más en la segunda parte de que hay distintos roles digamos el 52 no tiene el mismo estatus que el 6 el 6 tracciona ahí a decir que bueno ese término es múltiplo de 6 entonces esa identificación que hacemos esa información que tenemos en la primera cuenta en ese primer número podríamos encontrarlo en este segundo número que es 158 más 6 por 52 o sea identificarlo ahí adentro permite pensar en una descomposición del 150 más 8 para el 158 bien un poco digamos al final de este problema 2 van a estar dando porque la veníamos trabajando en el problema 1 y sobre todo en este problema 2 dos ideas y dos propiedades que tienen que ver con los múltiplos que sería que bueno si yo tengo términos que son múltiplos de 6 y los sumo el resultado me va a dar múltiplo de 6 y también otra idea otra propiedad es que si a un múltiplo de 6 le sumo otro número que no es múltiplo de 6 me va a dar un no múltiplo de 6 esas son dos relaciones que dejamos en estos dos primeros problemas y quizás seguir poniendo en juego los próximos problemas con múltiplo de 6 o con otros pensábamos dejar un espacio de preguntas por si hay alguna duda o consulta hasta acá fueron haciendo algunas preguntas en el chat y con Fabiana las fuimos contestando pero no sé si queda todavía alguna por contestar en realidad queda una medio difícil que yo la tendría que pensar alguien que propone comenzar la secuencia con el 2 y después dejar como segundo el 1 no sé habría que pensarlo nosotros perdón si me permiten decir un poquito a mí apostamos a que el primer problema fuera contextualizado porque entendemos que muchos chicos por ahí también los que tienen mayor dificultad les puede servir como punto de apoyo hablar de pelotitas o hablar de bolitas o hablar de que la última sea blanca más que el múltiplo de 6 cuál es la blanca esas palabras que tienen que ver con collares con pelotitas con colores pueden facilitar también que los chicos se expresen y que manejen y no hay problema descontextualizado por eso elegimos poner como segundo el problema descontextualizado en ese sentido lo elegimos así no sé si quedó alguna otra pregunta creo que Fabiana la fuimos contestando mira María Celeste dice cómo intervenir si a mis alumnos no se les ocurra hacer estas estrategias y dije el problema del collar y bueno la respuesta tuya va para los que no están leyendo el chat es cambiar con una cantidad de bolillas que sean lo suficientemente grandes como para invalidarle este procedimiento no sé si María Celeste te quedaste conforme con la respuesta bueno sí dice qué bueno yo diría de seguir y les quiero avisar a los que están presentando que están un poquito atrasados y como siempre lo más rico viene al final así que déanle vamos Germán se congeló Germán Z wow se cortó y está reconectando dicen por acá ahí va ahí va bueno tenemos plan B si se le cortó internet a Germán un espacio de preguntas ya pasó el plan B ahí me volvió bien hoy está está difícil internet aprovecha y habla rápido antes que se le corte internet de nuevo dale ahí vuelvo a compartirles así volvemos bien entonces vamos con el problema 3 este problema les proponemos cuatro números los cuatro ítems y les pedimos que decidan si es o no múltiplo de seis y que cliquen por qué para que puedan desarrollar esa respuesta este problema vuelve a poner en juego un poco las tareas que veníamos trabajando antes de lectura de información algunas transformaciones sobre esas expresiones lo que pensamos quizás por ejemplo si tomamos es que bueno recurren de vuelta a una descomposición adictiva del 1206 y apoyarse en esta idea que venimos trabajando de un múltiplo de seis más múltiplo de seis ahora lo que trae como novedad este problema 3 que es en la última número que les mostramos este que vemos acá de c por 25 más 7 es que en esta multiplicación no se evidencia enseguida el factor 6 entonces identificar que el 12 es un múltiplo de seis y que si tengo un múltiplo de seis por algún número me va a quedar múltiplo de seis necesito analizar qué pasa cuando le sumo ese siete que no es un múltiplo entonces estos dos ejemplos que estamos viendo acá son dos ejemplos que el resultado que no sea múltiplo de seis en el problema que sigue vamos a pasar al problema cuatro nuevamente donde ahora tienen que decidir si son múltiplos de tres este problema a diferencia del anterior tiene que las lecturas y las transformaciones son un poco más complejas porque requiere hacer algunas lecturas posteriores a veces a unas transformaciones por ejemplo si miramos el caso de los 317 que se están sumando bueno es necesario identificar que al sumar tres números iguales voy a obtener un múltiplo de tres sin importar cuál es ese número entonces ese trabajo que estamos haciendo en ese número 17 más 17 más 17 es bien distinto al que podríamos hacer en los dos estos dos primeros ejemplos muestran la suma de dos no múltiplos de seis con la diferencia de que en el primer en el primer caso la suma va a dar un múltiplo de seis y en el segundo no los pusimos pegados uno tras el otro de tres perdón es que venimos trabajando con múltiplos de seis en los anteriores y bueno quedó con eso claro tiene que dar múltiplo de tres el primero va a dar y el segundo no va a ser múltiplo de tres decíamos que los poníamos uno tras del otro con la idea de que no quede instalado como una regla de que bueno si sumo dos no múltiplos me va a dar múltiplo o si sumo dos no múltiplos me va a dar no múltiplo entonces romper con esa idea como que no hay una regla para eso en este caso vamos a analizar esos dos primeros que son interesantes porque si pensamos en descomposiciones aditivas del 121 y del 6002 separándolos en dos múltiplos de tres que reconozcamos como sencillos o que veamos que el 120 los podemos identificar ¿qué pasa? nos quedan digamos ahí en los círculos rojos el 120 y el 6000 que son múltiplos de tres nos quedan sueltos que ambos son no múltiplos de tres en el ejemplo de abajo que de alguna manera es similar si también descomponemos porque nos quedan múltiplos de tres identificables y dos números sueltos que no lo son ahora ¿qué pasa? si digamos si no si no pensamos en una composición de esos números sueltos podríamos concluir con esta idea que que venimos trabajando de que si tengo sumo un múltiplo con un no múltiplo me da un no múltiplo podríamos concluir que en el primer ejemplo bueno el resultado de esta es múltiplo de tres y en el segundo también en el segundo caso estaría bien decir eso porque 301 más 64 no es múltiplo de tres en el primero eso no sería correcto porque uno más dos al componerlos obtengo ese tres que sería como el otro grupo múltiplo entonces pensamos que son dos tareas distintas porque a esta descomposición aditiva que haríamos en un primer paso tendría que venir acompañada de una lectura sobre esos números y sobre una posible composición de esos números bien en el problema que sigue en el problema cinco vamos a comenzar el estudio de expresiones numerí acá les pedimos en el ítem A que completen en esa línea de puntos con algún número donde toda esa expresión sea múltiplo de siete y en el ítem B es similar pero ahora les pedimos que sea múltiplo de uno un poco en estas dos ítems lo que se necesita estudiar es qué información se ofrece en cada término respecto a si son o no múltiplos de siete o de ocho y empieza a jugarse distintas ideas acá por un lado en estas líneas de puntos podemos completar con distintos números entonces empieza a haber una diversidad en estos números que vamos completando que eso trae parejado de que a veces puedo completar con cualquier número a veces puedo completar con algunos sí con otros no y hasta a veces no puedo completar con ninguno de alguna manera se empieza a comenzar a poner en el aula circular esta idea de cuantificadores que no los vamos a en este momento como cuantificadores pero sí comenzar a reconocer de que bueno a veces esto me sirve para algunos números y para otros no a veces me sirve para cualquiera y a veces no me sirve para ninguno esto está como muy pegado a la idea de variable que es un poco nuestro trabajo mejor dicho es algo que vamos a abordar en los problemas que siguen en la segunda parte también esto de la diversidad de números que pueden cumplir de alguna manera trae como la generalidad y algo que pensaba si era un momento oportuno de estudiar con exhaustividad cuáles son todos los números que cumplen o no y nos parecía que todavía no era el momento porque un poco recién estábamos entrando en esta generalidad y en esta diversidad de opciones entonces preferimos dejarlo eso para un poco más adelante bien bueno hasta acá llegamos con la primera parte Ana Laura les va a contar y les va a presentar los problemas que siguen en el buenas tardes a todos voy a compartir entonces la segunda parte de la propuesta ahí se ve bien muy bien bien como anticipó Germán en esta segunda parte vamos a trabajar la parte con letras es decir incluimos en las expresiones el uso de la letra vamos a ver el primer problema lo tenemos dividido en dos partes en la primera parte hay tres ítems vamos a ver de qué se trata es cierto que si el 16 por 15 más B se reemplaza la letra B por el número 44 el resultado es múltiplo de 4 y si se reemplaza por 154 en el ítem B ¿con qué otros números podrían reemplazar la letra B para que el resultado de 16 por 15 más B sea múltiplo de 4? y una segunda pregunta ¿con qué otros números podrían reemplazar para que no sea múltiplo de 4? en el ítem C ¿cuáles son todos los valores por los que se puede reemplazar la letra B para que se obtenga un múltiplo de 4? como vemos en este problema aparece por primera vez una letra formando parte de la expresión esta expresión tiene la misma estructura que las expresiones aritméticas que se venían trabajando pero incorpora la letra y también el tipo de preguntas que se hace es del mismo estilo solo que ahora para contestarlas es necesario reemplazar la B por un valor numérico podemos ver que en el ítem A el valor numérico se da en el enunciado en este caso no estaríamos viendo ningún tipo de de generalidad sin embargo a lo largo a lo largo de esta de la análisis de este problema la letra se va a ir cargacando en el sentido de variable me quedé con una una duda perdón no sé si se está escuchando algo ¿no? un ruido ¿tú y yo? no, no se escucha bien ok bien entonces teníamos esta cuestión de que en el primer ítem la letra todavía no es una variable pero de a poco se va a ir convirtiendo en el ítem B vemos que los valores los va a elegir el estudiante y además en esta pregunta aparece una novedad más aparte de la letra que es que además de preguntar por cuáles son algunos valores que cumplan con la condición también se deben encontrar valores que no cumplan con la condición esperamos que para resolver este ítem puedan leer la expresión tal como lo verían trabajando en la parte sin letras y que se apoyen por ejemplo en este caso que en el primer término está el 16 que es un múltiplo de 4 y también en estas propiedades que nombraba Germán esto de que la suma de múltiplos va a dar un múltiplo y la suma de múltiplo más no múltiplo va a dar un no múltiplo pasando al ítem C la intención es trabajar la exhaustividad acá cambia la pregunta cuáles son todos los valores en este caso los estudiantes van a tener que explicitar que cualquier múltiplo de 4 puede reemplazar a la B y que si no es múltiplo de 4 no cumple con la condición en este caso se va a ser necesario entonces caracterizar algo que describa ese conjunto de números con el que se puede reemplazar a la B si vemos en la segunda parte también trae otra novedad que es que tenemos dos términos en los que aparece la misma variable nos interesa en este ítem trabajar el hecho de analizar que si la letra aparece en varios términos esta debe ser reemplazada en el mismo por el mismo valor numérico en cada uno de los términos donde aparece consideramos que es oportuno poner esto acá porque no se aleja tanto de la propuesta de las expresiones de la primera parte y se empieza a anticipar un poco el tipo de expresiones que van a aparecer cuando se trabaje más cerca de las ecuaciones no estamos esperando acá los estudiantes sumen los términos con K pero sí que utilicen todos los recursos que trabajaron en la parte sin letras por ejemplo a reemplazar con 14 hacer una descomposición y luego hacer una transformación para hacer una lectura distinta y por ejemplo en este caso multiplicar 4 por 2 o analizar el 80 como un 8 por 10 y descubrir que ahí entonces tenemos dos términos que son múltiplos de 8 y como decía Germán queda un término suelto que habrá que ver qué está determinando y de la misma manera en el siguiente la siguiente pregunta que pregunta por el valor 36 para la K descomposiciones adecuadas para el 36 que permitan responder la pregunta a esta altura de este trabajo entonces nos parece importante detenernos en un espacio colectivo creemos que acá hay que hacer un alto y dar una definición dar un concepto de variable y dejarlo explicitado se nos ocurre por ejemplo escribir en el pizarrón o en estos tiempos tal vez compartir una pantalla donde se pueda leer si en una expresión con números y operaciones hay una letra esta se puede reemplazar por distintos números a esa letra se la denomina variable porque no tiene un valor fijo este puede variar bien estamos entonces en condiciones de pasar al problema 7 vamos a leer el primer enunciado la estructura de cada ítem son cuatro como verán es la misma así que vamos a mirarlo en el primero si es posible encontrar tres valores de la variable C para los cuales 14C más 4 por 3 por 11 sea múltiplo de 12 y tres valores de C para que no lo sea explica tu respuesta como vemos la estructura es la misma en todos pregunta si es posible encontrar valores para esa expresión que cumplan con ser o no ser múltiplos de números que se está indicando en el ítem A y el ítem B vemos que se propone la misma expresión pensamos que en distintas condiciones para una misma expresión están proponiendo una lectura distinta también una búsqueda distinta de información en esa expresión en este caso por ejemplo como nos interesa ver si la primera expresión es múltiplo de 12 habrá que mirar el 4 por 3 en la segunda se está pidiendo por múltiplos de 33 así que habrá que mirar el 3 por 11 para el ítem A en particular identificar tres valores que cumplan con ser múltiplo y otros que no lo sean va a implicar analizar qué está pasando con el primer término 14 por C para esto podría suceder que los estudiantes reemplacen con valores y den la respuesta que en este caso estamos buscando ahora bien algo parecido ocurriría con el ítem B y en estos casos en estos dos ítems la respuesta sería que bueno van a encontrar valores para los que se cumple y valores para los que no se cumple la condición si miramos el ítem C acá tenemos una expresión distinta 14 por C más 7 y se pide una expresión distinta y una condición distinta se pide que esa expresión sea múltiplo de 7 o buscar valores para que no lo sea lo que pensamos acá es que promoviendo la lectura de esa expresión analizando los términos en los cuales vemos que hay un 7 y que hay un 14 estamos acercándonos a un trabajo algebraico más allá de que los chicos puedan estar probando con números y responder la idea sería proponer esta lectura para acercarnos siempre a esta posibilidad que luego nos va a llevar a algo más exhaustivo en el ítem D también podría ser que los chicos reemplazaran con números y lo que pensamos es que al tener el 11C más 5 más 3C también se proponen tres valores para que sea múltiplo de 3 y para que no sea múltiplo de 7 perdón y para que no sea múltiplo de 7 acá y algo recién se decía en el chat la idea es cómo salir de esto de seguir poniendo números bueno una idea podría ser proponer que se reemplace la C por valores más grandes pensando en que esto es un poco más incómodo para hacer las cuentas y bueno hacer esta pregunta ¿cómo saben sin hacer las cuentas también darlo como una propuesta que no va a ser múltiplo de 7? así estamos esperando entonces que aparezca algo como la idea de sumar 11 por 456 nos pareció grande así que lo pusimos como un ejemplo 11 por 456 más 3 por 456 y esperamos que aparezca el 14 por 456 también creemos que el hecho de tener un 14 en los ítems anteriores puede colaborar con sugerir esta suma bueno buscamos por supuesto llegar al 11 por C más 3 por C igual a 14 por C para cualquier valor de C luego habrá que si vemos nuevo el enunciado del problema 7 habrá que ver qué está pasando con ese término suelto que sería el más 5 y dar la respuesta en este caso no tenemos ningún valor de C que pueda hacer que esa expresión sea un múltiplo de 7 analizado este problema entonces viendo que a veces vamos a decir que para todos los valores o que no encontramos ninguno nos interesa establecer este análisis que luego va a determinar algunas decisiones que vamos a tomar para continuar el trabajo en un espacio colectivo nos interesa que quede como una síntesis de lo hecho en este problema por ejemplo un pizarrón como este para algunos valores de C y para otros no 14C más 4 por 3 por 11 es múltiplo de 12 para todo valor de C 14 por C más 7 es múltiplo de 7 para ningún valor de C 11 por C más 5 más 3 por C es múltiplo de 7 lo que nos interesa es que al terminar este problema que he establecido que entonces cuando estudiamos expresiones con números y variables y buscamos los valores de la variable que hagan cumplir una condición se pueden dar tres situaciones excluyentes que se cumpla para cualquier valor de la variable que se cumpla para algunos valores de la variable y para otros no que no se cumpla la condición para ningún valor de la variable establecido esto que es una manera de algo que impone el docente algo que trae de nuevo el docente y que va a ser tomado entonces como una herramienta para organizar el estudio de las expresiones algebraicas que vendrán adelante entonces estamos en condiciones de presentar el problema 8 en el problema 8 ponemos en juego este estas tres posibilidades que aparecieron a partir del estudio del problema 7 para todo valor y completar sobre la línea de puntos con la frase que corresponde para todo valor de la variable para algunos valores sí y otros no o para ningún valor de la variable bueno me adelanté un poquitito con la imagen si miramos lo vuelvo atrás para que tengamos tiempo de mirar un poquito mejor el enunciado bueno hay que completar con una de esas frases por ejemplo el primero 3n más 2n es múltiplo de 10 podría pasar que los estudiantes sumen esos dos términos hagan una transformación para encontrarse por ejemplo con un 5 por n y entonces analizar que si n es par van a completar con un par algunos valores sí y otros no si miramos el el siguiente ítem podría ocurrir que identifiquen que en los dos términos tenemos múltiplos de 6 y que entonces no es necesario hacer un análisis más que ese más que esta lectura para determinar que es múltiplo de 6 Laura perdón decí múltiplo de qué se estudia porque no lo estamos viendo y es difícil ah perdón perdón no pero decilo aunque sea en voz ah bueno lo leo acá se está pidiendo dice el enunciado 12 por n más 6 por n es múltiplo de 6 entonces otra vez como lo que se pide es que sea múltiplo de 6 y podemos pensamos que con la lectura de la información que da la expresión van a ver que en el primer término tienen un múltiplo de 6 en el segundo también y con esto contestar para todos los valores de la variable pero acá también pensamos que podría pasar que algún estudiante pruebe con números para responder esta pregunta entonces creemos que es importante acá que la intervención del docente lleve a formular a pedir un argumento más general ¿por qué decimos esto? reemplazar con valores puede ser la estrategia para determinar los casos en los que se cumple para algunos valores sí y otros no sin embargo los casos en los que se cumple para todos los valores o no se cumple para ninguno no va a alcanzar comprobar con algunos valores entonces acá se hace necesaria la lectura de la expresión y tal vez elegir una transformación para leer nueva información si miramos por ejemplo el ítem es el E el ítem E dice 30P más 3 más 40P es múltiplo de 7 bien nos imaginamos que al pensar en múltiplos de 7 eso invita a que se sumen los términos 30P y 40P y entonces encontrarnos con 70P más 3 y otra vez recuperar toda la información de las propiedades trabajadas anteriormente en este caso tendrían que mirar que un múltiplo más un no múltiplo da un no múltiplo entonces la respuesta sería para ningún valor de la variable y en el último caso que también nos interesa ver a pesar de que ya tenemos las tres situaciones que veníamos describiendo es otro caso en el que distintas condiciones para la misma expresión van a implicar distintos análisis distintas lecturas en este caso el ítem F lo que pide es que decidir si esa expresión es múltiplo de tres decidir si para todos los valores para algunos o para ninguno bueno acá lo que vemos es que habiendo como se habla de múltiplo de tres habiendo dos términos con un múltiplo de tres se va a sugerir una descomposición diferente adecuada para esta lectura y bueno vamos a esperar que la respuesta sea para algunos valores sí y para otros no entonces habiendo trabajado con estos estas tres situaciones que se establecieron en el problema anterior lo que nos interesa es que quede plasmada a esta altura ya esta idea que acabamos de que yo les decía mientras veíamos los problemas es posible responder algunos sí y otros no probando con algunos valores en cambio esto no alcanza como argumentación para los casos en que la condición se cumpla para todos o para ninguno en estos dos últimos casos se necesita de alguna lectura y una posible transformación que justifique si se cumple para cualquier valor o no se cumple para ninguno establecido esto podemos pasar al problema tres nueve perdón el problema nueve es el que pensamos como último para esta propuesta acá también vale la pena recordar lo que se decía al principio esta propuesta ha tenido ha tenido más problemas puede que tenga menos puede que tenga más puede que tenga otros a la hora de pensarla para llevarla al aula probablemente en estos acuerdos en estas discusiones que tenemos en el grupo algo de todo esto se modifique pero bueno es en principio el recorrido que pensamos que tiene que hacer un estudiante para entrar al álgebra apoyándose en las expresiones aritméticas y en el estudio de estas expresiones bueno lo que vemos acá el enunciado dice en cada caso estudien para qué valores la variable n bien por ejemplo la 600n más 5n es múltiplo de 6 5n más 15 más n es múltiplo de 5 si nos fijamos vemos que en este problema se sigue haciendo foco en la letra como variable también se tienen en cuenta estas tres posibilidades excluyentes que se establecieron antes también para su estudio vamos a necesitar la lectura de la información la transformación tener en cuenta las propiedades que se están teniendo en cuenta hasta el momento que estamos usando todo el tiempo y aparece como novedad el hecho de que para poder decidir qué valores se puede poner en el lugar de la n digamos qué valor numérico puede tomar la variable es importante decidir cuáles son todos los números que cumplen esa condición acá estamos pidiendo que se caractericen esos números de alguna manera en palabras que usamos cuando resolvemos ecuaciones diríamos que en el problema número 9 estamos caracterizando el conjunto solución esto nos tiene ya en un lugar muy cercano al trabajo con ecuaciones estoy preocupada un poco por el horario para pensar un poquito en unos ejemplos bueno los podemos mirar rápidamente acá dentro del enunciado por ejemplo si miramos el primero el ítem a vemos que está preguntando por múltiplo de 6 entonces vemos que el primer término tiene un múltiplo de 6 por lo tanto la respuesta acá va a ser que para que el término 5n sea un múltiplo de 6 necesito que n sea un múltiplo de 6 esto sería para algunos casos a veces cuando el n sea un múltiplo de 6 si miramos el ítem c por ejemplo nos vamos a encontrar con un ejemplo para el cual no es posible encontrar un múltiplo de 6 una n un valor de n que haga que esa expresión sea un múltiplo de 6 porque si vemos 5n más 15 más n supongamos que en la transformación se suman los términos con la n nos quedaría 6n que es múltiplo de 6 más 15 que no lo es y como ejemplo de una expresión para la cual todos los valores de n son los que podemos tener en cuenta vamos a ver el ítem f ahí tenemos 7702 n más 2n más 3n es múltiplo de 7 si descomponemos el primer término en 7700 n más 2n nos queda un primer término 7700 n que es múltiplo de 7 y luego nos quedan tres términos sueltos yo sigo tomando la palabra que usó Germán que me parece bastante gráfica para esto y entonces vamos a encontrarnos con lo que decía Germán que en apariencia podríamos no tener múltiplos de 7 con estos términos sueltos sin embargo al sumarlos 12n más 12n más 3n si tenemos un término que va a ser 7n decía que esto nos posiciona bastante cerca del trabajo con ecuaciones nos imaginamos que perdón antes de hablar de las ecuaciones quiero mostrarles esto que era lo que veníamos diciendo pensamos que este recorrido a través de los nueve problemas que hemos presentado ofrece las condiciones para que al iniciar el trabajo con ecuaciones estas sean entendidas como una relación que puede cumplirse a veces siempre o nunca y eso era lo que les quería mostrar con estos ejemplos que recién vimos retomando esto que decíamos que el problema nueve reúne todo lo que se ha trabajado a lo largo de este recorrido de esta secuencia entonces sí porque decimos que estamos muy cerca de las ecuaciones pensamos que un primer encuentro con las ecuaciones luego de todo este recorrido podría ser este estudiar para qué valores de t se cumplen las siguientes igualdades si observamos tenemos bueno unas pequeñas ecuaciones sin embargo desde el punto de vista de la propuesta que estamos analizando en cada uno de estos ítems tenemos una expresión algebraica con una condición esta condición en este caso está dada por la igualdad si bien es distinta a lo que se venía trabajando sigue siendo una condición que habrá que estudiar habrá que estudiar la expresión algebraica para para ver cuáles son los valores de t que cumplen con esa igualdad y bueno para esto los recursos son los que suponemos que estas turas ya van a estar bastante apropiados bastante asimilados y al alcance digamos disponibles para poder hacer este trabajo nos imaginamos por ejemplo para la primera ecuación 8t más 7t más 1 en esta transformación poder ver que los miembros de la ecuación o la condición queda igual que la expresión y poder decir que se cumple acá perdón bueno sí igual me confundí en una cosa que dije porque leí mal pero no importa como vemos acá si comparamos lo que se obtiene después de la transformación bueno la condición es que esto se va a cumplir cuando t sea igual a 1 sería el caso de a veces en la segunda nos imaginamos esta transformación donde sumando los términos con t la condición sería vamos a poder decir que no se cumple para ningún valor de t en el caso de la c bueno se nos ocurre que puede haber posibilidades ¿no? transformar el primer descomponer el primer el primer término el primer miembro o sumar en el caso del segundo se cumple para todos los valores y luego bueno la última ecuación que también con la transformación adecuada permite caracterizar ese conjunto de valores que cumple con la condición bien hasta acá nuestra propuesta entonces de una entrada al álgebra del vínculo con la aritmética las voy a dejar con Carmen que va a hacer un cierre y bueno ahora sí van a tener un espacio un poco más importante para hacer preguntas muchas gracias igual antes de hacer un cierre podemos aplaudir aunque no se oiga a los expositores sí a ver más que hacer un cierre por ahí fueron un montón de cosas que ellos fueron contando para que entrara en esto en este tiempo quería hacer una breve síntesis de bueno finalmente qué es lo que nosotros estamos proponiendo estamos proponiendo recortar del pensamiento algebraico o si quieren de la forma de trabajar algebraica algunas cuestiones que es la gran posibilidad y la gran potencia que tiene el registro algebraico de poder leer información de la escritura eso es justamente un poder del álgebra que uno puede leer de cómo está escrita una expresión si sabe leerla puede leer cuestiones por ejemplo de una forma canónica puede leer donde está el vértice y un montón de expresiones puede leer de eso lo que queremos es que los chicos de entrada aprendan a leer que no se abalancen a hacer cuentas que no se abalancen a hacer operaciones sino que primero la miren y lean y que esa lectura esté guiada por una pregunta porque para qué voy a leer qué voy a leer bueno es distinto si yo quiero leer que sea múltiplo de 3 o preguntarme si es múltiplo de 3 o si es múltiplo de 7 Laura justamente mostró un ejemplo que es la misma expresión si tengo que estudiar si es múltiplo de 3 me conviene mirarla así y si me tengo que contestar si es múltiplo de 7 me conviene mirarla así en realidad estoy haciendo un resumen muy rápido porque también Laura mostró que no se trata solo de leer y Germán también lo mostró con números sino de a veces me conviene transformar la escritura para leer lo que yo quiero entonces acá tenemos dos cuestiones que fueron las fundamentales que nosotros tomamos y las tomamos totalmente de nuestro maestro que es Abraham Arkabi que él la pone dentro de muchas otras conductas si alguno de ustedes leyó el artículo de Arkabi del siglo pasado de 1994 creo que se llama el sentido el símbolo él señala un montón de conductas como las conductas que hay que tener para ser experto en álgebra para trabajar en álgebra y pone estas como dos de ellas aprender a leer información y a transformar para leer o a leer para transformar hacer un juego de palabras y bueno nosotros nos quedamos con estas dos que las considerábamos muy valiosas y vimos que en realidad son cuestiones que se pueden poner en juego totalmente en expresiones donde no aparezca la letra y ahí viene la primera parte de nuestra propuesta es aprender a leer información de un cálculo solo con números por eso viene el enunciado de sin hacer la cuenta porque no queremos el resultado de la expresión después ver si es múltiplo de 7 o no sino ver si la podemos maniobrar ahí leer en las partes que puedo ver de esta parte esta parte ya puedo ver que es múltiplo de 7 me queda esta a veces es multiplicando a veces es sumando hay un montón de recursos que pueden hacer los pibes y no hay un procedimiento que se estandarice y que sea el que hay que aplicar con todos los casos o sea no se trata de aprender un procedimiento como uno aprende a resolver ecuaciones paso de un lado paso del otro sino que se alientan en el aula pensamos alentarlas les confesamos que algunos pequeños ensayos tenemos porque muchos de los profes hacen ya alguna de estas cosas en el aula nada más que no las tenemos estudiado no tenemos los datos pero los pibes hacen distintas cosas algunos descomponen sumando otros multiplicando algunos se equivocan se confunden mezcla multiplicar consumar bueno todo eso hay que trabajarlo y está el docente ahí proponiendo escrituras los pibes escriben poco hablan mucho está el docente por ahí dando la palabra y proponiendo una escritura que se acerque a lo que está diciendo pero se vea como un cálculo los pibes de entrada no están familiarizados con cálculos que convienen varias operaciones en todo caso lo hacen por pasos primero multiplico después sumo bueno estos cálculos que combinan operaciones hay que hacerlos vivir en el aula de la mano de los problemas a veces se ofrecen a veces se le piden pero el docente ahí juega un papel ofreciendo también unas escrituras pero esto que digo de lectura y transformación nosotros lo vemos como una gran potencia del cálculo algebraico después lo explotamos un montón para cuadrática vive de nuevo en cuadrática se complejiza en cuadrática y acá lo ponemos al servicio de expresiones que entre nosotros son expresiones lineales como vieron todas las expresiones con las que trabajan los pibes no importa para nada que sean lineales porque no las estamos estudiando como funciones las estamos estudiando como expresiones de cálculo y no nos importa si es creciente o decreciente sino qué valores va tomando para estudiar la divisibilidad por algún número eso en el plano digamos más de trabajo técnico con lo poco valorado que tenemos el trabajo técnico fíjense que separo totalmente el trabajo técnico de la algoritmización del trabajo no son métodos pero sí aprender a trabajar con estos bichos como los maniobro como los leo como los parto lo estamos haciendo acá de una manera humilde acotada al servicio de estudiar que sea o no múltiplo de un número a nosotros nos parece una pregunta potente una pregunta muy accesible para primer año una pregunta que está cerca de las experiencias que pueden haber tenido en la escuela primaria algunos más ricos otros no pero que permite entrar a cuestiones que después nos permiten abordar las expresiones con letras una segunda cosa y me quiero callar para dar más lugar a preguntas es esto que remarcó Laura también que recién en las expresiones con letras parece que cuando yo doy una condición con una expresión con letras hay como lo digo para ustedes no para los chicos hay identificado un conjunto solución o sea una expresión con variables si le impongo una condición me determina directamente un conjunto solución que son los números que la cumplen a la condición que estoy poniendo eso nos va a pasar tanto para estudiar divisibilidad como para plantear ecuaciones como para estudiar inequaciones como para estudiar cuando una función es mayor que otra en muchos diferentes problemas de matemática nos aparece la imposición de una condición sobre una expresión con variables sobre un polinomio si les queda más cómodo pensar así y eso automáticamente nos determina un conjunto solución y queremos que esta idea empiece a entrar desde chiquitos desde estos primeros encuentros que de una expresión con variables si uno le pone una condición no sabes lo que te puede pasar te puede pasar que se cumpla siempre te puede pasar que no se cumpla nunca y te puede pasar que para algunos números sí y otros no acá Laura fue rápido pero estamos imaginando niños que primero prueban con numeritos nada más hasta que después se empiezan a armar como maneras de mirar más globalmente la expresión maneras de fundamentar si esto va a pasar siempre si esto va a pasar nunca para nosotros le damos mucho valor a eso sabemos que los chicos se van a expresar más o menos será cuestión de ir aceptando unas fundamentaciones más provisorias hasta ir afilándolas y finalmente nos deja a las puertas de unos chicos pensamos que haciendo todo eso pueden entrar y agarrar el objeto de ocasión entendiendo lo en su complejidad entendiendo que no es una igualdad con un número tapado sino que es una condición que se impone y de entrada les ponemos ecuaciones con la X de los dos lados no sé si habrán visto que se impone sobre estas expresiones y bueno no sabes qué te puede pasar puede ser que se cumpla siempre que no se cumpla nunca o que se cumpla a veces a poco de andar no lo tenemos desarrollado pero para las lineales él a veces va a quedar con uno va a quedar o uno o ninguno o todos porque no va a haber a veces cuando las expresiones son lineales pero sí te va a pasar con cuadráticas etcétera bueno como dijimos esto está en pañales tenemos experiencias pero no están sistematizadas esperamos poder ir al aula y tomar datos este año así que el año que viene si hay otro encuentro así por ahí podemos mostrar lo que hacen los chicos esperemos bueno dejamos espacio de preguntas que yo no estuve mirando el chat miro ahora hay alguien pregunta cómo puede venir al encuentro de los lunes qué genial el encuentro de los lunes el encuentro de los lunes a ver Verónica te paso mi mail Verónica que es carmen.cesa unipe eduar y lo charlamos ¿sí? ¿cómo sería? para ver cuándo te podrías unir y todo me encanta también hubo una pregunta y tengo que hacer la propaganda de la carrera de unipe unipe tiene una carrera de especialización que es una carrera de posgrado pero que se va dando a término y este año es el segundo año de una cohorte o sea que recién va a recomenzar en el año 2022 esperemos que presencialmente porque es una carrera presencial aunque con encuentros escalonados cada tres semanas como para facilitar el viaje de la gente creo no creo no perdón hay en este momento otra carrera que ofrece unipe virtual pero es con inscripción por las provincias que es una carrera complementaria del título de profesor que sale con el título de licenciado esa es totalmente virtual y entre en la página de unipe porque no sé si nos cerró la inscripción quizás no pero bueno volvamos a la propuesta no hablemos de las carreras Fabiana no sé si quedaron preguntas estás muda estás muda a ver nos fuimos contestando a ver a ver a ver bueno acá dicen que alguien miró y la inscripción a ese ciclo de complementación ya está cerrada lo siento sí de María Celeste que dice si al principio en la actividad 1 los alumnos dividen 676 con 6 para responder es más complicado llegar a la idea de variedad o quizás desaparece el teorema de la división yo no entiendo bien la pregunta María Celeste tampoco a ver si María Celeste la activamos que se active el micrófono y la pueda contar ahí está María Celeste desmutear María Celeste y volvela a plantear dale no no se oye no se oye María Celeste ¿será por el micrófono? ahora sí dale ahora sí mi pregunta apunta a que bueno yo ya en otra oportunidad implementé la tira de colores y me ocurrió que es una situación similar a esta en vez de las pelotitas son tiritas de colores y que se van combinando colores diferentes y se apunta también a la idea de múltiplos y divisores y al haber hecho eso me ocurrió que los chicos se habían dado cuenta que eran múltiplos cada vez que se repetían los colores eran múltiplos entonces directamente hacían la división por 6 o por 5 o por 4 y bueno no sabía todos los resolvían de esa manera entonces yo nunca pude pasar del cálculo a la variable esa parte no entiendo bien del cálculo a la variable claro del cálculo de la división no podía llegar a la aparición de la letra vieron que ustedes hacen aparecer la letra n o la t entonces a los chicos les costaba mucho hacer esa transformación digamos no sé si se entiende igualmente en ese problema en este problema del collar que vos debes asociarlo con el problema del collar no apareció la letra en sí no no aparece pero la idea es que a partir de esa actividad en las actividades siguientes se vaya encadenando esa idea justamente para que no sea forzosa la actividad siguiente con la aparición de la letra a ver María Celeste de todas formas para estudiar si el número es divisible por 6 que los pibes dividan perdón si es múltiplo de 6 que dividan es un buen recurso sí el punto sería poner en relación ese recurso con una escritura que muestre bueno dividiste y te quedó resto ¿qué quiere decir? que el número en realidad era así o sea que tiene una parte que es múltiplo pero tiene un pedacito más y después poder pasar a ver si los pibes pueden usando múltiplos aproximarse al número descomponerlo como para volver a ver lo mismo no la descartaría lo que quiero decir el recurso de la división sino que la pondría en relación con escrituras más multiplicativas y propondría números donde la multiplicación por ahí sea más económica que hacer las divisiones pero está bien que usen la división porque para estudiar ahora cuando después se desalienta la cuenta y se dice sin hacer la cuenta van a tener que encontrar recursos más asociados a descomponer y componer las escrituras es algo que hay que ir negociando con los chicos y seguro después también me ocurrió que utilizaban los criterios de divisibilidad entonces al conocer ya el criterio de divisibilidad por 6 bueno veían si era divisible por 2 divisible por 3 y bueno ya con eso sacaban la conclusión y decían de qué color por ejemplo en qué color cae el rojo el verde o en este caso la que sería la bolichita blanca claro también era un excelente recurso pero después me costó saltar a la aparición de la letra fíjate que en el medio ponemos otros que son sin letra pero donde le damos cuentas para que analicen y por ahí si la cuenta tiene varios sumando si no pueden sumar y usan el criterio en cada uno pero después como hago con la suma por ahí se les dificulta bueno igual sería para seguirla claro sí sí más que todo más que una pregunta era un aporte mío acerca de lo que me ocurrió no quizás hacerlo antes afianzar un poco con lo que habíamos dicho perdón que me metí porque como yo trabajé con los problemas de primaria trabajar la noción de múltiplo anticipadamente para después avanzar en eso eso sería otro recurso o lo que dice cada una perdón cada una de las respuestas que den o las que vos veas que son más potables ponerlas en relación con esto nuevo nuevo para ellos no sé se me ocurre estoy pensando ahora también tenemos poquito tiempo pero hay un compañero que un colega que viene de Perú y que quiere pedir permiso para comentar algo creo que se lo podemos dar ¿no? y Sean hola hola ¿cómo están? estimadas colegas un gusto saludables bueno los veo desde acá de Perú viste y mirá acá está Gareca y bueno siempre hermanado con Argentina siempre muy respetuoso de sus trabajos y sobre todo la sociedad y mucho de que emular yo quería hacer dos comentarios pequeñísimos nada más primero si bien es cierto se trabaja con material concreto y hablaba una profesora última sobre la primaria cómo lo había trabajado y toda la situación la pregunta es si hablamos de material concreto y hablamos un émulo del mal llamado método Singapur de Jim Banhart es concreto pictórico y abstracto la pregunta es ¿por qué el profesor de matemática o bueno de la primaria le costa llegar viste a lo que es lo abstracto porque solamente hace lo concreto hace lo pictórico qué bonito que esto y no llega a lo abstracto es por eso que cuando llega a la secundaria hay muchos profesores que se quejan de los profesores primarios sucede acá en Perú es una realidad que les comento no sé ustedes que me pueden dar una alternativa respecto allá y lo otro es cortito también que tanto influiría el material manipulativo digital porque en las redes ya con esta época de la virtualidad al menos en Perú se estaban dando muchas plataformas muchos juegos matemáticos muchos programas software tipo GeoGebra bueno ya eso ya para secundaria pero qué tanto influiría en ello me gustaría que de repente Carmen o alguna de las colegas podría responderme al respecto muchísimas gracias por escucharme bueno a ver yo solamente haría una pequeña diferencia que no estábamos pensando en trabajar con material concreto si estábamos pensando en ofrecer un primer problema para estudiar multiplicidad pero esté referido a un contexto que permita poner palabras que permite decir la bolilla es blanca en vez de decir el número es múltiplo de 6 que permite decir si le agrego 6 bolillas sigo conservando el color no importa qué color tengo si le agrego 6 voy a tener el mismo en vez de decir si tengo un número que tiene un resto en la división por 6 si le sumo 6 conservo el resto pensábamos que iba a dar a los chicos más facilidad en su lenguaje en las palabras que podían usar para referirse a bolillas y agregar bolillas y conservar el color en vez de sumar números y conservar el resto pero no estábamos pensando en llevar un collar al aula ni que sea material concreto ni que los chicos lo manipulen es verdad que aparece el recurso a dibujar y ya lo vimos cuando los números son pequeños por eso a poquito de andar se le mete el 676 no estamos pensando para nada que un pibe pueda o crea o intente dibujar el collar de 676 o sea que ahí tiene que empezar a pensar en recursos que le permitan llegar a ese número 676 sin dibujar las bolillas y yo te digo no estamos pensando en el método Singapur por lo menos ahora y nunca lo estuvimos pensando pero no no se trata de eso ponemos un problema en contexto vuelvo a decirlo para facilitar la manera de hablar de los chicos para que entren en confianza en discutir una bolilla escuchamos cosas en un aula como bueno una bolilla que le agreguen o daña porque ahí le cambias el color si le pones la bolilla cosas que por ahí decirlo solamente con números resultaba duro como primer problema pero bueno ya en el segundo tercero el cuarto las bolillas no están más y se toma esa idea para trabajar directamente sobre las expresiones hay un montón de mensajes no sé si son preguntas Juan Brunati quiere preguntar algo le damos permiso también a Juan Brunati para que no se quede hola hola a todos no sé si escucha bien bueno no primero un saludo a vos Carmen y hay dos personas que me influyeron mucho una sos vos que estás ahí y la otra estoy viendo la otra ventanita que es Adriana Castro así que un saludo a las dos no digas no no positivamente por supuesto si no no diría dale una cosa que quería preguntar primero felicitarlos porque me pareció muy buena la secuencia y nosotros andamos pensando lo mismo también como estudiantes de la especialización primero una chiquitita cortita que se me ocurrió ahora es que si pensaron en justamente expresiones pero escritas con palabras del tipo bueno si a un múltiplo de tal le sumo cuatro obtengo no sé algo que se me ocurrió ahora digo para apoyar esa idea de variable que están queriendo construir que comparto y la otra es qué pasó bueno no sé qué lo que esperaban en términos de lo que de lo que son digamos aproximaciones generales a lo que va sucediendo de parte de los estudiantes digo hay en este tipo de problemas o por lo menos lo que pasó nosotros es que había muchas digamos anticipaciones de los pibes del tipo como tenés un tres adelante esto va a ser múltiplo de tres y entonces a partir de esas cosas iban construyendo argumentos y digamos supuestos para atacar problemas posteriores muchas veces esos esas digamos conjeturas que iban que iban armando en un momento como reglas se chocaban con una cuestión que tenía que ver con la exhaustividad de esa regla y era bastante difícil mostrar que la regla funcionaba en determinado contexto pero cuando la llevabas a otro te quedaban casos afuera esa fue nuestra experiencia de trabajar con esto muy interesante pero digo que hay un costado que tiene que ver con las con la elaboración de reglas generales con la producción de conjeturas que se van armando y que se van reutilizando en problemas posteriores y que para nosotros fue un todo un bueno nuestro nuestro trabajo un poco trabaja esa cuestión y que a veces son impícilas en términos de ese sí no me digas que esperaban porque todavía estamos esperando no la hicimos estamos esperando esto está por salir al aire y creo que no lo tenemos pensado en particular muy buena tu pregunta y tu observación y entiendo que vos trabajaste con Karina que le estoy viendo ahí hola Karina creo que nos va a servir al grupo lunes por ahí ver y escuchar un poco cómo les fue a ustedes y las cosas que ustedes hicieron así que por ahí los invitamos a alguna reunión del grupo lunes si quieren para que nos cuenten ya que están me imagino Juan también que muchas de esas reglas son implícitas porque justamente uno de los los problemas en la clase de la matemática es que los pibes usan un montón de reglas que algunas también algunas también en un contexto en otro no pero que no son explicitadas son las que guían el trabajo pero no necesariamente las enuncian y acá efectivamente puede estar pasando eso habría que encontrar maneras de poder primero dar un espacio para que los pibes expliquen en qué se están apoyando y después que también haya espacio para discutir esas reglas ahora y siempre no solamente con esto les cuento que en cualquier momento nos cortan sigamos charlando pero en algún momento alguien desenchufa y nos vamos todos les aviso Miriam Miriam que quería hablar conmigo agarrá mi dirección y después mandame el link a la dirección por favor Lu Stollier o Stollier quiere hacer una pregunta Carmen me parece dale ¿estás muda Lu? ahora sí hola Carmen hola a todos Carmen también fue docente mía ya por el año 92 hace mucho tiempo pero bueno el trabajo que están presentando me pareció muy bueno y muy interesante me quedó una pregunta respecto a un enunciado donde presentan esta frase de sin hacer la cuenta y en mi experiencia con algunas de estas cosas los chicos como que te dicen primero te preguntan qué quiere decir y en algún punto se hace porque al transformar la expresión uno está haciendo una cuenta entonces mi pregunta es cómo se podría reformular o cómo se podría negociar esta frase con los chicos no sé si quiere contestar alguno de ustedes Germán ¿quedó congelado Germán? bueno contesto yo si no me parece que la última frase que decís es la clave hay que negociarla al principio puede ser que la consigna no se entienda lo que no se puede hacer para justificar es agarrar todo el resultado los chicos lo hacen pero no pueden justificarlo así tienen que dar alguna otra justificación que no sea hacer todo el resultado y dividir por seis o aplicarle un criterio o lo que fuera y decir es múltiplo de seis pero al principio lo hacen bastante pero después entra en el juego de bueno y cómo lo explico no lo puedo explicar así y por lo menos buscan una explicación sin tomar el resultado de todo el número y también efectivamente hay que negociar que algunas cuentitas podés hacer porque podés componer un poco lo que no podés es decir este número es 328 y por eso es múltiplo de qué eso está como prohibido hay que entrar en ese juego hay que negociarlo efectivamente ok gracias claro Ana dice primero lo hacen porque se sienten más seguros seguro tal cual no sé si los presentadores van a compartir un link a encontrar la presentación porque se va a cortar esto si lo van a hacer Germán si quieren compartir un link con la presentación hacelo ya porque se va a cortar yo no puedo hacer nada se me colgó el zoom perdón ahí lo comparto yo no hay problema ahí lo compartes Germán dale no veo nada y no sabía hasta ahora te veíamos muy mirando así no 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 quería salir entrar pero bueno esto debe haber pasado en muchas clases no saben cuánto extrañamos que ustedes estén sentados si nosotros también en un aula hubiéramos discutido frente a frente que hubiera habido tiempo para que pensaran los problemas y tomar también cómo lo veían ustedes pero este formato con 85 inscriptos ahí está en el chat ahí está ahí está en el chat si quieren cliquear para acceder a la propuesta antes que esto desaparezca porque va a estar el video pero creo que en el video no sé si va a estar el chat parece que no bueno alguno de los que presentó quiere decir algo más o vamos cerrando les agradecemos un montón la verdad que con toda la situación que estamos viviendo con la excesiva volatilidad de todo con la inseguridad con que al mismo tiempo que era esta reunión me enteré que la ciudad de Buenos Aires no va a vacunar por ahora los docentes pero sí va a empezar las clases porque no le alcanzan las vacunas aparentemente o vaya a saber para mostrar qué es increíble que estemos 85 acá tratando de pensar cómo introducimos la letra darnos un tiempo para pensar estos detalles cuando sabemos que todos tienen un montón de problemas que van a tener que enfrentar que están enfrentando que ya enfrentaron todo el año pasado que lo hicieron maravillosamente pero que vamos a seguir nos esperan meses también complicados y ojalá podamos seguir manteniendo espacios así como igualmente Carmen hay un decreto nacional que van a van a vacunar a los docentes de inicial primer ciclo del primario pero la ciudad acaba de decir que no todavía no pero no es nacional la propuesta sí pero dice que no le alcanzan las vacunas y que primero va a terminar con los de salud bueno no importa me acaban de decirlo estaba mirando no no como claro sí te escucha bajito ¿no? ¿le escribo el correo entonces para mandarle el link que usted me dice? sí mi correo lo habían puesto acá en el chat es carmen.cesa arroba un hijo de eduar ¿lo podés volver a escribir Vero? ¿estás ahí que recién lo habías escrito? está en el chat por ahí hay algunos correos que le están llegando al spam te lo pongo acá de nuevo lo mismo para la persona que quería preguntar de entrar al grupo lunes por favor es todo con minúsculas no sé por qué mi máquina escribió con mayúsculas pero es con minúsculas es mi nombre un ip eduar fácil bueno tenemos que ir yéndonos estamos un poquito pasados pero es carmen carmen.z 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 tenés un punto en el medio y acá está lo estoy viendo es correcto sí es correcto el mío ah es que no le había puesto entrar lo tenía acá perdón ok lo escribí bien listo sí sí está bien ah es que se lo está mandando una sola persona con razón no lo están viendo perdón bueno acá estaba está mejor el de Verónica igual porque es con minúsculas bueno bueno gracias a todos la verdad que para mí un lujo verlos hola Adri un aplauso para los expositores ahora sí gracias igual gracias por escucharnos y la seguimos